Esta es nuestra primera recomendación para todos ustedes y en Desvelado Cine les vamos a platicar qué nos pareció la cinta de 1917. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué camarones! Saludos a Miguel Benítez Adriana Canales Galván provecho, gracias tienen que venir a Sky Gamer, segundo piso el pabellón M justo enfrente de donde puedes entrar al pabellón justo enfrente en el segundo piso saludos a Teyo Cázares, a Osvaldo Ángeles un abrazo Osvaldo por cierto, este sábado también es el clásico de los segundones precisamente entre el América subcampeón de fútbol mexicano y los subcampeones de la CONCACAF sub, sub, sub campeones pero este sábado el Monterrey en frente al Morelia no se lo van a perder, va a estar buenísimo saludos Juanra, como se extraña el desvelado del ayer, gracias Julio César te platico precisamente que aquí abajo en el pabellón M está el foro Didi y estamos a punto de soltar una convocatoria para un concurso de rock que va a estar de primera que te pongan el juego de Juárez contra Pumas de fondo está entretenido, van 3-2 dice Eliazar Guadalupe José de Jesús Ruiz si no es rayados, me vale madre cheche, lamento informarte saludos a Juan José García hermano, eres el mejor, muchas gracias Humberto Ventisala, saludos a mi Juan Ramón de Oro, gracias ¿qué es eso? esta es la Margarita Gamer es la Margarita Gamer y lo que tiene es Herradura Antiguo, Curacao, Controy y Margarita Mix madres, pues yo no tomo nada de alcohol no, no le hace, está súper buena oye, ¿y por qué se llama Margarita Gamer? porque el que vaya ganando se toma una de estos y se le olvida cómo se llama no, pero está buenísima es 100% recomendable y aparte, con la porción se pueden hacer fácilmente dos bueno, llévate este, llévate este déjame este kit de escenografía muchas gracias no, ni en mi casa me atienden también muchas gracias, mira muchas gracias, muy amable excelente saludotes a toda la raza que nos está sintonizando compadre, el día que estuviste en ese en serio fue el mejor programa te felicito estuvo mamalón muchas gracias Gerson Gutiérrez saludos compadre Armando San Juan, provecho gracias Adriana y Regía saludos campeón Adriana Canales de Galván un abrazote toda la gente que está conectada muchas gracias muchos saludos sigues desde siempre dice H. Cortés un abrazo desde Sabina Cidalgo saludos a V. Omar Rodríguez te mando un abrazo déjame probar este otro taco que este está empanizado pero no sé qué tiene sí, oye porque a mí hasta la catsup me pica no alcanzo a ver qué tiene se me hace tiene como que es este atún empanizado me da esa percepción I could be wrong saludos a mi compadre Luis Cantú le mando un abrazo vamos a ver ese bicho empanizado ese bicho empanizado dice Osvaldo Ángeles cómo van esos proyectos y me llevas como catador claro compadre qué onda Juan Ramón que regreses velados a la televisión pues ahorita Eduardo Torres estamos en Facebook lo que se te ofrezca nos puedes ver por Face Candy Flores saludotes qué padre está ese lugar bueno chécate la toma abierta ahí vas a poder ver que están abajo en tu pantalla de la izquierda unas mesas de air hockey ahorita vamos a ir a jugar les digo que el lugar generalmente cierra a las 10 pero hoy lo dejaron abierto para nosotros y muy del lado derecho está una portería ahí hay un robot de un portero que te para los tiros y ya vino Ayoví ya vino Verdirame y en modo experto no hay quien le pueda meter gol no sé si está la cámara apuntando ándale ese mero es una copia de Paco Memo Ochoa y en modo experto no ha habido quien le meta gol está impresionante ese portero electrónico para que vengan a jugar y ahí al fondo está un karaoke de hecho hay raza que está cantando ahorita y más a la derecha hay una zona VIP que es donde transmitimos lo de República Rayada muy completa la zona que tiene unos sillones tipo de cine está increíble Sky Gamers para que te deshacen una vuelta aquí en el segundo piso saludos a Madame Cuba mis amigos de Northside estrenaron una rola muy buena de rayados muy buena rola a ver si la ponemos en República Rayada el próximo el próximo lunes déjame probar el otro que son los tacos de atuna a ver qué tal están para para que el meñique se vea del color regio al tomar el taco es patentado dice H. Cortés saludos Juan Ramón me transporto al pasado el 92 gracias compadre perdón que bruto que buenos tacos dice vi cómo jugaron en República Rayada se ve excelente dice Armando San Juan muchas gracias dice nena de Ortiz ¿andará por ahí Chayito? no Chayo no ha venido ¿no anda Chayo aquí va? no si les dijo que iba a venir para acá los engañó no está aquí saludos Ángel Ávila a Diamantina GR te mando un abrazote saludos Raza Luis Robles se está trabando Juan Ramón sí es que pica un chorro y yo no como no como nada de chile no tomo nada de alcohol ah se está trabando la transmisión ¿por qué? mándenos saludos a su amiga Rosario Rodríguez que nos tiene bloqueadas en Facebook ok pues no sé si esté viendo el programa pero saludotes qué bruto qué camarones están muy buenos bueno no se te olvide que el 18 de enero el club de fútbol Monterrey el campeón del fútbol mexicano el campeón del continente de la parte norte de CONCACAF enfrentará al Morelia en la jornada 1 va a ser bueno este sábado 18 a partir de las 5 de la tarde horario de las 5 en el BBVA va a ser bueno el juego y aquí en Sky Gamers tienen muchas pantallas ahí para que lo vean dice Elial Biazul González saludos Juan Ramón qué buenos recuerdos cuando estuviste en ese en serio aguante la pandilla gracias compadre si quieren hay muchas anécdotas desveladas hay muchos tours hay cosas que yo ya no me acordaba de hecho hace rato Pepe Cárdenas nuestro camarógrafo subió una foto de cuando fuimos a entrevistar a Green Day a Miami yo ya no me acordaba de esa entrevista que le hicimos a Green Day en Miami estuvo sensacional en West Palm Beach y me acuerdo que era diciembre y en la playa estábamos a 30 grados pero bueno saludos a Israel Vázquez saludos Jotterre siempre apoyando Rayados el campeón campeón del fútbol mexicano de hecho aquí está la foto de cuando fuimos a Miami ahí hay medio se alcanza a ver ahí está te voy a poner acá ahí para que la vean de cuando estuvimos ahí en Miami a ver si ahí está mi compadre y camarógrafo Pepe Cárdenas le mandamos un abrazo y aparte no le bajaste mucho ahí está yo andaba pelón no me acuerdo si fue cuando me reparon los de la castañeda o qué y traía mi foto mi camiseta de la última de Lucas y ahí está Pepe con los de de Green Day ahí están qué tal tuvo muy bueno ese tour la verdad dice hace falta desvelados en televisión sería un impacto más para mis hijos como lo viví en mis tiempos gracias Cas pues la verdad es que hoy por hoy cada vez la gente ve menos tele y ven más contenido por celular pero pues si nos invitan con todo gusto el mundo saludos desde Houston dice Ivonne Sánchez abrazote a toda la raza de Houston les mando un abrazote Alfonso Antillón también le mandamos un abrazo habrá tour para ver escape no sé H había gente que estaba proponiendo que fuéramos también a ver a a Bon Jovi y a Bon Jovi y Brian Adams en San Antonio no se me hace mala idea Juan Ramón regala boletos contra Monarcas demasiado tarde Mauri lo regalamos en República Rayada de Lunes discúlpame saludos a Santiago Corrales me acuerdo cuando te aventaban las maromas échate unas fíjate que Santiago ahora que me bajé 22 kilos sí puedo nada más que antes me salían de parado y ahora tengo que agarrar vuelo pero sí me sale todavía saludos a Julio César Hernández que nos está viendo cuenta cuenta la anécdota de los catarís del jala 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 no pues es que es esa anécdota más futbolera otra andan bien prendidos en el carioque no saben qué buenos están los tacos nomás que como estoy a dieta no me voy a comer la tortilla llevo un año de dieta no me hagan esto saludos a Torreón Coahuila Paco López nos está viendo también hoy nomás saludos a David Borroel desde Torreón se te extraña en televisión muchas gracias compadre te agradezco mucho saludos a H Cortés a toda la gente que nos está sintonizando José Cura Hernández saludos de Riva del Monterrey muchas gracias compadre te agradezco mucho quiero recomendarles nuevamente este lugar porque aparte de los cortes y todos los platillos que tiene para ti tiene una gran variedad de postres de tacos de cortes hay menú para niños no te cuesta nada venir a jugar Playstation jugar FIFA yo pensé que algunos de mis pichones iban a venir y no vinieron saludos a Guadalupe nos volvieron dice Pilar te mando un abrazote Pilar saludos a Jesús Orozco desde Porter, Texas muchas gracias un abrazote a toda la raza ahí de Texas que siempre nos ven tanto en Desvelados como en República Rayada les mando un abrazote no se duerman sigan viendo Desvelados gracias Gilberto muchas gracias Gilberto te mando un abrazo gracias a toda la gente que se ha estado conectando la verdad es que Desvelados empezó un 13 de diciembre 91 y la gente se acuerda con tanto cariño porque lo hacíamos con mucho gusto lo hacíamos con mucho con ganas lo hacíamos con amor para la raza lo hacíamos con gusto para ustedes saludos Alberto Arevalo de Equidad Catacrani un abrazo mis amigos de Equidad Catacrani les mando un abrazote grande les mando un abrazo grande Equidad Catacrani un abrazote grande a todos ellos bien pendientes porque el concurso de rock que queremos hacer aquí abajo en el foro Didi va a estar de campeonato no se lo vayan a perder quien más quien más está conectado Pilar Revilla Héctor Cantú gracias a toda la gente Kei Faliz saludos desde San Antonio Texas a Jorge Martínez le mando un abrazo urge una ida al target de San Antonio bueno estamos transmitiendo amigos de Sky Gamers para que vengan a conocer este lugar no cuesta venir a jugar Playstation tienen un montón de lugares donde no hay mesas tienen lugares ahí donde te puedes sentar a jugar Mario Kart Mario Galaxy Smash Bros etcétera está bastante bastante bueno y bueno pues ahí está la toma de los lugares que te digo te puedes sentar ahí hay mesas de futbolito o sea está muy muy completo todo lo que tiene Sky Gamers para ti en el segundo piso del pabellón M saludos a Kei Laliz dice yo siempre iba al programa de desvelados saludos a Javier León Padilla saludos al Tigre exiliado desde Raleigh North Carolina Mauri García les diste cátedra de conducción el programa de ese en serio no muchas gracias Mauri te agradezco mucho agradezco tus palabras la verdad es que yo iba de invitado este y estuvo muy divertido me encantó haber ido al programa eh quien más desde Birmingham Alabama Ettore Osado Ettore un abrazote desde Birmingham Alabama un abrazote eh Javier León Padilla saludos eh Kei Laliz siempre iba desvelados Verónica Marroquín saludotes desde el sureste de Houston yo fui varias veces al programa en el canal dos constadas en Televisa Monterrey dice Charlie Gómez Treviño muchas gracias saludos Amalia de Bulain un abrazote nena nena de Ortiz ya te estoy viendo muchas gracias Andrés Reyes saludos a hijao te mando un abrazote eh Adrián Canales Galván saludotes dice nena que se está cortando la transmisión si mucho o poquito pues desconecta todo mundo del wifi dile al gerente que se pueden desconectar del wifi por favor saludos a Milton García Marcelo Rodríguez mi compadre el Boma nos está viendo Amalia de Bulain soy hermana de Rosario nunca faltaba desvelados hoy no vino eh solo como dato que tema no conoces JTR muy culto gracias Verónica lo que pasa es que de niño era diferente o sea nosotros nos ponían a leer y nos hicieron nos inculcaron a leer y creo que la mejor manera de improvisar y de saber de algo es leyendo entonces hay que leer y leer y leer saludotes gracias JTR que paso con el Smile Burger alguna vez bien desvelados que hiciste programas ahí si Nico Pérez hicimos muchos programas en el Smile y de hecho ahí nos juntábamos los de la asociación de Rock Regio antes de te estoy hablando del 93 nos juntábamos la asociación de Rock Regio para promover impulsar y masificar las propuestas del Rock Regio Montano de las bandas nos juntábamos todos los de la asociación de Rock Regio que era Zoraida Rodríguez que estaba en Radio UNL Jardiel Padilla que escribía para el Norte que sigue escribiendo todavía Germán de la Fuente que estaba en Radio Udem Zoraida Rodríguez que estaba en Frecuencia Tech Solteja Zoraida estaba en Frecuencia Tech Zoraida estaba en Radio UNL Salvador Ruiz del Diario de Monterrey nos juntábamos varios y la idea era promover masificar y proyectar a las bandas regias ahí nos juntábamos en el Smile Burger Ricky Toraya los cerró por alguna razón todos los que jugábamos en Borregos íbamos mucho ahí al Smile se comía bien rico pero bueno por ahí estaban las fotos de toda la gente que iba al Smile Burger saludotes ¿quién más? Luis Robledo ¿cuántas cheves la cuenta? saludos jajaja es la onda ¿cuántas cheves la cuenta? ¿cómo? deberías de hacer un programa de los sábados en Televisa por nomás que me inviten saludos a Obituario Live un abrazo a la raza de Obituario Live estamos al aire saludotes lo repetiré constantemente te llevaste el programa el día que te entrevistaron en ese en serio muchas gracias Diamantina no era mi intención pero algo en mí le cambié a modo experto una disculpa Santiago Canales manda saludos a mi esposa Rosa María Llanas por favor te mando un saludo Rosa María a Leo Pineda saludos desde Houston saludotes porque así estamos batallando un poquito con la transmisión saludos dice Susana Salinas como siempre mucho gusto escucharte se está cortando demasiado dice Nelson a ver qué podemos hacer ahí Chida la gorra dice Leo Pineda muchas gracias se está cortando no gracias desvelados los rockeros sin cable veíamos los videos gracias a desvelados gracias por impulsar el rock en español se está cortando la transmisión saludos bro no cámbiate de lugar se corta mucho la transmisión Juan ya no me contestaste a Karina Lizette pregúntame pásamelos pásamelos oye ahí dejé un topper ven ven pásale pásale dejé un topper me los voy a llevar a la casa oye no pues siéntense aquí Mauricio Leo siéntense de este lado si siéntate ven comadre para que salgas a cuadro encuádrame a mi comadre porque ella no sale si 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 nada más para que si 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 encuádramela por favor a ver me trajiste unos de camarón unos de que son cuéntamelo todo pues te comento Juan estos son tacos de camarón vienen con una ensalada de crema los tacos que están en medio son tacos de pescado estos vienen con una ensalada cítrica y los tacos que son de atún son con una ensalada cítrica también porque pica tanto el chipotle comadre a mi me pica la catsu pues así es picante para ti si te los pido sin chile si si habría manera que me los traigan sin chipotle así es aquí tú los puedes pedir con chipotle o sin chipotle a tu gusto excelente buenísimo los tacos dense la vuelta aquí Sky Gamers gracias comadre no sé si salió no la tomaste primo o si salió si salió ok muchas gracias pues están muy buenos saludos Hugo Santillán te quedan cortos todos los comentaristas ok pero de tacos no 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 de otra cosa de otro de otros si otro platillo para presumirle a la raza que nos está viendo saludos a Fanny Gil ya regresamos dice Osvaldo Ángeles ya saludos Hugo Santillán a Paco Villa saludos a toda la raza que nos está viendo háblale a vénganse para acá ah están jugando FIFA no gracias ves tú dale yo tengo 49 años de no tomar alcohol hay taquitos vénganse a cenar con confianza está bueno recorrete para que quepa Alex también que se vaya a la otra mesa todos pican todos pican traen chipotle y yo no a mí hasta la la catsup me pica saludos Juanra cuando regresa desvelados a la televisión pues cuando nos inviten la verdad es que no sé digo yo creo que parte del proyecto de las cuatro etapas de regreso desvelados una era esa este poder comprar el tiempo y estar simultáneo en las tres televisoras pero bueno por lo pronto nos vamos así dice Moisés Palacios primo eres grande felicidades el único que le dio batalla a Barcelata en el programa y te lo llevaste fuiste el mejor gracias no era un concurso de conducción Barcelata y yo somos amigos de hace muchos años saludos a Hugo Sapien desde Colima un abrazo Juan López provechito que si Spina y Ramón es el de lentes voltea primo no es mi primo Mauricio de la Garza saludos a Gerardo Lugo Chuy Alfaro saludos a Escobedo Valles de Escobas por favor saludos gusto verte y escucharte gracias José Delgado JR no necesitas estar en televisión para ser exitoso muchas gracias Pepe Delgado te lo agradezco la verdad es que el programa lo hacen ustedes y lo hacemos con mucho cariño por y para ustedes caravana número uno dice Diego claro las cuatro caravanas de la suerte que nos las copiamos de los Rolling Stones primero de un video del 92 y luego de cuando fuimos al tour el desvelados tour a San Antonio no a ver pues lo necesito para poder leer los mensajes no me quiten las servilletas vayan por más saludos Juan Ramón una regia es de Coatzacoalcos un abrazote todos mis amigos de Coatzacoalcos de hecho Salma Haye que es de Coatzacoalcos y sus primas Carmen Carime Yasmin y Salma Verónica Sandoval de Coatzacoalcos Veracruz un saludo a toda la familia Sandoval Gaya les mando un abrazote grandote Nena Ortiz ya se ve bien que hicieron no se magia hicimos magia ahí va otra vez porque me está dormido mi compadre y no me switcha hicimos magia ahí está saludos estamos transmitiendo desde Sky Dancer saludos a Tania Romo que tiempos aquellos cuando desvelados es hasta las 3 o 4 de la mañana que iban a la feria de Monterrey si sabes que Nico el programa antes eran nada más los viernes de 11 de la noche a 6 y media de la mañana y llegó un momento que lo tuvimos que hacer que se juntaba tanta gente afuera de Televisa Monterrey que se cambió precisamente a finales de febrero que se cambió a los viernes de 10 de la noche a 2 de la mañana y los sábados de 10 de la noche a 2 de la mañana saludos a mi Alex Gómez que por fin nos está viendo en lugar de estar comiendo nos está viendo muchas gracias Jesus Cardoso mis respetos Juan un abrazote Rosita Gámez desde Dallas, Texas un abrazo Homero González saludos compadre provechito muchas gracias saludos al maestro gracias desde Pachuca mastodonte guajardo pobrecito Alex dice a ver pasame uno de sushi no es de sushi es de ator es de atún Alex voltea para allá y saluda que vea a tu hermano que si veniste si quieres suéchame esta para que comen a gusto los muchachos por favor saludos a Paco Villas dice el programa de la feria estuvo memorable que te aventaste un clavado desde la plataforma donde estaban nadando los delfines si Paco que buena memoria saludos a Karina Fresita te mando un abrazo Karina Lisette Mata no me contestaste que no me contestaste que que me preguntaste saludos al mastodonte en desvelados gané varias veces boletos para ver a los rayados incluso para el clásico de leyendas me gané me gané boletos leyendo un versículo no me perdía desvelados aunque estaba pequeño muchas gracias mi esposo y yo el sábado pasado cumplimos años de casados y de novios siempre habíamos desvelado muchas gracias JR saludos a toda la raza que nos ve desde Santa Catarina que onda con Cranerviti Juego Gutiérrez lo comentamos en República Rayada que estaba dentro de la órbita del Monterrey y que estaban a una nada de cerrarlo pero el lunes no teníamos información como la tenemos hoy es un hecho Cranviter viene a Monterrey mañana lo van a anunciar Claudio Jaro Delgado saludos Juanra saludos compadre parte del petrolero adicto de Apodaca claro te mando un abrazo Mojarret campeón Marta Aleija Guzmán desde Houston Texas puro rayado gracias Lupita Garza saludos desde Sanico besos Juan Ramón gracias Jorge el cubano rojas dice saludos Juan Ramón arriba el Monterrey Mastonte Guajardo yo los de San Pedro García García pero acá ando trabajando nos ve desde San Pedro gracias Radio Desvelados también era los jueves así es Radio Desvelados era los jueves de 10 de la noche a 2 de la mañana igual que Desvelados Tele Radio Desvelados duró 9 años al aire y Desvelados Televisión 13 años al aire no empezó primero en FMTU y luego en D99 Radio Desvelados era los jueves yo me dormía hasta que se acababa a las 2 de la mañana muchas gracias porque aparte siempre presentaban nuevas propuestas de hecho sí de hecho sí saludos mi Daniel el Sepúlveda ¿qué onda Juan Ramón? ya te perdiste no mi Dani el perdido eres tú te mando un abrazote mi Dani te mando un abrazo muchas felicidades por el cumpleaños de tu de tu santo padre un abrazote JTR me acuerdo mucho de ti dice Enrique Rodríguez te quiero muchas gracias compadre te agradezco mucho Robiño Pelé y Saxon saludos JTR deberías de invitar al límite nada más dame el teléfono ¿a quién le escribo? ¿a quién le hablo? Chalo Mena saludos compadre ¿dónde andas? estoy transmitiendo desde el Sky Dancers desde Sky Gamers switchame la otra mira este es el lugar cierra a las 10 aquí en el segundo piso del pavión M pero hoy lo dejaron abierto hasta las 11 precisamente para que pudiéramos estar transmitiendo a ver que llegó a la fregada ¿qué es eso? ven compadre pásale la catafixia necesito que voltees tantito tú también cierra ábreme ven 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 siéntate comadre esa vida nocturna nada más panea no 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 quítale el freno de aquí quítale tú el freno por eso no se lo pongas nunca gracias ahora sí panea ¿cómo te llamas compadre? Alexander saluda diles hola Raza hola Raza a ver Alexander esa hamburguesa tiene cara a ser pronto burger de tamaño triple sí es carne ancha con tomate lechuga tocino papas y unos chiles y unos chiles a un lado y esta de acá ¿qué es? esos son los nachos los famosísimos nachos de aquí del Sky Gamers sí wow pero tienen mucho chile no como nada de chile ni toma nada de alcohol ah pues para que no no pasa nada ¿le tiene miedo? no sí es más aquí se los dejo a los muchachos sí nosotros sí fuimos a catar pero ya no se come chile como que ahorita le traigo un vaso de agua para que se le quite el anchilado ya está muchas gracias Alex muchas gracias con permiso dale dale fíjate que a la hamburguesa sí le voy a entrar tú tú dale a los nachos Lizy acá hay nachos vénganse para acá no así así me da como en cambio que Hugo Santillán bajo el fondo del fondo no entendí Robiño Pelé y Saxon saludos desvelados gracias a todo el staff de desvelados que hace posible desvelados muchísimas gracias de parte fundamental claro somos muy buenos amigos casi hermanos desde hace muchísimos años dice José Delgado que siguen niños sí nos siguen muchos niños en la transmisión muchísimas gracias lo hacemos con todo amor y cariño Karina dice ah de lo del permiso en Whatsapp nombre Karina tengo ahorita ya son 327 chats que no he podido checar imagínate desde que Monterrey se hizo campeón todo el mundo empezó tengo uno que se llama secta rayada con más de 1200 mensajes pero bueno perdóname Karina una disculpa María Herrera saludos desde Escobedo Nuevo León mándale saludos a mi marido Luis Sánchez Álvarez y a mi madre Sarita que cumplen años la próxima semana claro que sí Meli tacos gobernador traen camarón y una ensalada deliciosa ándale a ver los tacos gobernador oye un favorzote comadre me puedes partir bueno ahorita los pruebo esta me la puedes partir a la mitad y catsup please no sabes que increíbles nachos extra queso guacamole crema champiñones que bien nos chiflan los deditos de queso nada más que hay tapa desde la mitad de la cámara y aquí están se me cayeron que bárbaro a ver déjame probar los tacos gobernador dice Edgar Iván Martínez eso compadre arriba de las rayas si señor y los Buffalo Bills pues mira yo le voy a los vaqueros pero pues que le hacemos ya no estamos ya no hay vaqueros siguen los 49ers quiten necesitamos más cultura en televisión necesitamos un proyecto de la nueva avanzada regia bueno para eso Mario Quintero es el concurso rock que está organizando y patrocinando Didi y otros patrocinadores para que estén pendientes eso sería tipo abril y mayo para que estén pendientes de eso la mejor etapa de mi hermano y yo esperábamos con ansias ver desvelados dice Úrsula Espejo gracias Úrsula muy amable Evera García otro nivel tu programa muchas gracias mi respeto es un abrazo y éxito como siempre nena de Ortiz cumplimos 26 años de casados y siempre veíamos desvelados de novios quien no recuerda la almohada de oro gracias Didi Jasso la almohada de oro fue la primera entrega de premios total y absolutamente democrática de este país donde tú elegías quienes eran los ganadores saludos a Alejandro Garza Juanes en la almohada de oro fue increíble en la Femusicolsi fue su primer programa de televisión cuando lo entrevisté en el 94 en Colombia cuando fui a la gira de Caifanes por cierto Saúl de Caifanes está cumpliendo años felicidades compadre gracias compadre este no me muero con los jalapeños perdóname cumplió años ayer Alfonso Saúl Hernández también de Veracruz por cierto un abrazote saludos de Saltillo recordando mi niñez dice Luis Sabor Dios Berlanga un abrazote a mi Dani Sepúlveda saludos al anciano de Alex Gómez ingüili ingüili que es ingüilingüili no le dijiste que picaba que estaba caliente J.R. girando dice como olvidar el programa de Desvelados cuando te llevaste el doble de Michael Jackson te completo y tu entrevista con el Michael de Adeveras Juan Ramón saludos desde el Aredo puro Bad Groom si señor H. Cortés que onda nos quedamos con Jumbo Surdos de hace años y hoy que hay hay buenas bandas H. nos vamos a proponer en Desvelados buscar a nueva avanzada Regia prometo J.R. ustedes tienen un programa de radio donde contaban historias de terror era Liz Villarreal con Griselda Salinas y se llamaba Tengo Miedo muy buen programa saludos a Omniseno Briones a Paco Villegas la banda de Artefacto existió si señor Benji Steel deberías de transmitir un programa Desvelado Retro créeme que todos los chaburrucos estaríamos viendo el programa pues ya ya hicimos uno con Crazy Lazy ya hicimos uno con La Verbena ya hicimos uno con Jumbo o sea no sé qué más retro no sé a lo mejor más old school ya hicimos uno con La Flor de Lingo saludos al staff Raimundo Prado mándenle un saludo a mi hijo Abril Raimundo un abrazote Abril te mando un abrazo grande vas a estar en el festival de la cerveza en Saltillo Juan Miguel no me han hablado si me hablan y me invitan con todo el gusto del mundo Omniseno Briones Juan Ramón eres una leyenda y ojalá sigas apoyando a las bandas muchas gracias pues es la idea agradezco mucho tus comentarios mándenle saludos a mi hija Milred por favor mándenle saludos a mis hijos Gabriel Víctor y Cortés claro que sí saludotes a los huercos que nos están viendo a todos los niños Charo Esparza un abrazo Claudia Garo buen provecho desde Japón dice Brianna Rodríguez saludos Brian un abrazo ¿qué piensas del Atlas? no H no trae nada en el morral ¿qué te digo? saludos a Estefano reventador de Funesgoli claro que sí Pepe Ramos ese gol de chilena fue dedicado a todos los reventadores para que se callaran la boca yo les dije Funesgoli trae mucho en el morral una coca sin azúcar y más hielos como si no hubiera crisis de hielos en el mundo por favor es que cuando vas a Mérida dice un vaso con hielos y dice está fresca está fresca el agua está fresca y le digo tráeme un vaso con hielos y le traen dos llénamelo hasta arriba soy de Monterrey a 10 bajo cero pido una coca con hielos saludos a Ernesto el Cholo Herrera una regia en Torreón dice Triana Paola Ayala yo fui niña yo fui de niña al programa de Magneto por cierto Alan cumplió años hace poco un abrazote a Erick Ibarra mejor conocido como Alan saludos desde Mission Texas de Laura Nelly Álvarez saludos a Juan Ramón de parte de José Rayas Ani Duque saca el video del tour de los Backstreet Boys no lo tengo no sé dónde está si alguien tiene ese video en VHS pásenmelo para subirlo yo no lo tengo no sé dónde está ese video deberías de hacer un programa aquí en McAllen Texas pues nomás que me inviten Yayo Villa saludos Sam Salazar lo está viendo desde Tampico Tamaulipos cuenta la anécdota de Catar con la policía dice el escalándrico Laniel ya la platicamos en República Rayada saludos Juan Ramón saludos Juan Ramón ¿qué onda? te trajiste a un Catarí ese Catarí Barbón de enfrente pues es de Santa Catarina mi compadre saludos a Sam Salazar saludos qué buen programa muchas gracias compadrito Gerardo Lugo saludos desde Piedras Negras Jonathan Arvide Raimundo Prado excelente ser humano gracias compadre te agradezco Juan Ramón viajé a México para ir a Ramstein por favor para ir a verlos con mi hija aviéntate otro tour dice Charo no es mala idea a ver si lo armamos recuerdo cuando gritaste en unos Grammys latinos creo pero no me recuerdo lo que gritaste en los Grammys no te duermas sigue viendo desvelados fue lo que grité ya me acordé claro saludos a Catia Rodríguez regañate a Chayo sí ok muy cierto lo de pedir hielo en otras ciudades oigan le quiero dar una mordida a la hamburguesa antes de que se me enfríe quiero presentarte desvelado cine vamos a presentarte desvelado cine y vamos a ir del otro lado de Sky Gamers para que veas el robot vamos a ir ya al robot compare vamos a ir al robot para que vean como jalan ponme los teléfonos en pantalla ponme los teléfonos de Sky Gamers por favor para que la raza lo apunte y se den la vuelta y conozcan de Sky Gamers saludos a Montse Stone Martínez el teléfono es 812949 8129 429500 8129 429500 para que marques y reserves y vengas a ver a los rayados y que vengas a ver el Super Bowl por lo pronto aquí está Desvelado Cine Desvelado Cine para ti y vámonos del otro lado Sky Gamers para que veas todo lo que tienen para ti hola que tal mi nombre es Jacinto Vázquez y esto es Desvelado Cine por supuesto queríamos comenzar en esta que es nuestra primera recomendación del año con una cinta que todo mundo está hablando acerca de ella y que tiene en particular un especial la cinta de 1917 pues ni más ni menos que tiene 10 nominaciones al premio Oscar la cinta ya está lista para darle guerra y para competir contra las otras cintas que también fueron muy populares y están dando mucha pelea esta cinta es del director Sam Mendes que anteriormente ya ha tenido una película ganadora al Oscar que fue belleza americana y también él se lleva el galardón como mejor director nos vamos a trasladar a la primera guerra mundial por ahí vamos a conocer al personaje principal que se llama William o Will el cual es interpretado por el actor George McKay quizá este actor no te suene mucho y no hayamos visto mucho material acerca de él pero créanme va a lograr transmitirte en todas las escenas que él tiene muchas emociones te va a mantener esta película al borde de tu asiento y te va a hacer sentir un sinfín de emociones y sobre todo te va a hacer vibrar que recordemos que para esto existe el cine y precisamente es la intención de todas las películas que se nos muestran en cartelera esta historia es nuestra favorita y eso que nos estamos arriesgando sin ver todavía Jojo Rabbit y sin ver Mujercitas son nueve en total nosotros nos vamos a ir y le vamos a apostar a la cinta de Sam Mendes platíquenos ustedes cuál es su película favorita cuál creen que va a ganar y por supuesto vayan a salas IMAX y disfruten del sonido y disfruten de la imagen de esta cinta acuérdense de seguir las redes sociales de arroba solo en cines MX porque ahí les vamos a estar platicando mucho más acerca de esta próxima entrega de premios y sobre todo las cintas que se están estrenando semana a semana y bien pendiente también aquí del Facebook de Desvelados porque vamos a estar regalando entradas dobles para las siguientes películas que van a ser estrenadas no se pueden perder nuestras redes sociales y claro no se pueden perder el siguiente programa porque le estaremos hablando de otra cinta más esta fue una producción de Arturo Faz mi nombre es Jacinto Vázquez y nosotros por supuesto nos vemos en el cine estamos pues no que ibas a abrir con la toma de arriba quien te entiende oigan estamos transmitiendo desde el Sky Gamer segundo piso del pabellón M está increíble el lugar ay se apagó se apagó la de esta préndeme el iPad atrás de mi está el barbot el famosísimo barbot que es un robot precisamente que te prepara tus tragos te prepara tu bebida y aquí tienes una aplicación tienes un app donde puedes seleccionar tus bebidas puedes seleccionar de varias vienen varias bebidas no se ve no se alcanzan a ver que bebidas son ahí está ahí está entonces puedes pedir un matador un Palm Beach un Madras un Robinson Crusoe un screwdriver un siesta un Tokyo Tea andre vamos a pedir un Tokyo Tea el Tokyo Tea lleva .5 de vodka .5 de ron .5 de gin 5 de tequila 5 de licor de naranja y licor de melón madres o sea porque se llamará así porque termina es bien japonés o que bueno vamos a ver si jala a ver vamos a probar para que vengas y te prepares tus bebidas aquí y le pones preparar Tokyo Tea adelante ahí va preparando su bebida vamos a ver le va a poner primero Midori ahí va y en lo que empieza el robot en automático a prepararla vamos a abrir tantito más la toma en lo que el robot empieza a prepararla saludotes a Marlon Alvarado y a toda la familia que nos siguen desde la primera almohada de oro igual que Omisenio Briones saludos a José Roberto Hipólito Charo Esparza aprovecho se ven muy buenas las hamburguesas Ramstein viene con todo sí señor ha sido ha sido Garay buenísimas las hamburguesas oye y el robot está mira nomás el bebidón que preparó te lo juro que si se lo pongo al carro si levanta de 0 a 100 en 6 segundos fácil mira nada más que chulada y ahí está ya el Tokyo Tea preparado el Tokyo Tea hecho por el robot que está aquí en el Sky Gamers .5 de vodka .5 de ron .5 de ginebra .5 de tequila .5 de licor de naranja y .5 de melón a ver a qué huele a ver Alex por favor yo no tomo nada de alcohol mi catador lo trajimos desde Catara este catador está buena no debo de estar sirviendo alcohol a menores de edad pero bueno venga tengo 40 años y todavía vive en su casa el vato pero bueno ahora sí me puedes echar la toma de arriba para irnos al hockey venganse vamos a salir al hockey venganse para acá a ver si llegan traiganse todo para acá vamos a jugar tanto el hockey para que vengan y conozcan este lugar que está increíble ¿qué onda compadre ¿cómo estás? bien ¿cómo estás? muy bien gracias por venir a Sky Gamers ¿ya conocías el lugar? sí la segunda vez que vengo ¿qué tal? muy padre muy buen concepto tiene todo de todo un poco ahora sí bueno compadre muy bien muchas gracias pues vamos a jugar tantito el hockey pero me falta me falta rival saludos H. Cortés si hay limonadas sí si hay Juan Ramón saludos soy nutriólogo y seguidor del primer programa cuando fue la prueba de sonido en estéreo sí estuvo muy padre vamos a jugar aquí tantito a ver qué tal se pone la ¡oh! 1-0 tendré que tomar cartas en el asunto ¡oh! la metí yo solo no puede ser 2-0 ¿qué te pasa chiquillo? ¿qué te pasa? ahí va vaya 2-1 marcador en el azteque en el azteque 2-2 no la esperaba ahí donde las arañas hacen su nide ¡tómala papá! ¡ah! 3-2 ¿quién ganará? 3-3 tiro directo si se vale cañón ¡ah! 4-3 el de la casa va ganando 4-4 tan 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 sí señor 5-4 papá va arriba ¡ah! 5 iguales vamos a ver déjame ver Pepe León tiro directo 5-6 5 voy arriba ¡ah! se salió iba para adentro ese tiro divertidísimo el Air Hockey saludos ha sido Garay ¿dónde está ubicado? estoy en el pabellón M lo he repetido varias veces segundo piso el pabellón M venga 6-5 voy ¡ah! 6-6 gol gana ¿es a 7 o es a 10? hasta que se acabe el tiempo ok ¡gol! 7-6 vamos a ver no puede ser la vi venir y no la esquive muy bien 7-7 no la metí yo solo 8-7 vamos rayados dejé la portería abierta no 8-7 muy bien buen juego compadre muy bien raza pues aquí en Sky Gamers estamos en el pabellón M de hecho si te asomas allá se alcanza a ver el pabellón M allá afuera justo esa es la entrada para llegar al segundo piso del pabellón saludos Juan Ramón soy nutriólogo seguidor del primer programa de piloto ah sí Juan Francisco muchas gracias saludos a H. Cortés y Asido Garay te mando un abrazote que si tienen billar no no hay billar pero si hay dardos si hay dardos y está ahí el portero también y hay street fighter y todo a ver yo déjame ver Pepe León déjame ver para atrás para atrás así ok vamos a ver gracias mira ahí están tres cada quien ahí va ah no está sumando no está sumando ahí va obviamente es atrás de la línea atrás de la línea ahí va déjame ver 8 y casi le pegó al 20 bien así era 14 vas Alex está muy bueno el juego de dardos y en automático te va te va sumando el score te lo va poniendo ahí ah pero te está sumando el mío muy bien si no está está como para un solo jugador qué bueno que no tienen punta no tienen punta Sky Gamers está en el segundo piso del pabellón M está muy padre ahora sí ya ah no pero bueno sigue sumando en el mismo no ah bien primer round fue 14 y el segundo round fueron 24 puntos ahí va 65 101 muy bien ah ok ya entendí es que son rondas de tres tiros entonces tiré 14 24 72 ok ahora sí vas tú Alex muy bien ay 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 ahí está no se desatornillo no yo 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 oye no la metí tan fuerte esa oye pues tiene muchas cosas para ti Sky Gamers está bastante divertido para que se den la vuelta hola Juan Ramón ármate algo de rock en tu idioma caifanes cafeta maldita sabes que hoy en día si metemos algo de videos o de música las compañías disqueras aunque ellos no sean dueños de los derechos te la toman en automático nos ha pasado en YouTube saludos a la tía Rosario dígale a su amigo Juan que no nos invitó dice Cate Rodríguez ármate algo de avanzada Regia Vivis Vega precisamente aquí en el pabellón M estamos gestando en el foro Didi aquí abajo caben 600 personas un concurso rock democrático donde va a haber lana dinero para las bandas para que estén bien 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 pendientes y este concurso rock es como los que hacemos en el Bat Crew que es totalmente democrático y lo que tienes que hacer obviamente es estar bien pendiente de las redes sociales de Desvelados porque te vamos a decir cómo poder participar y ganarte lana y es democrático o sea el grupo que gana es el que le aplauden más así de fácil saludos ¿está permitido llevar a menores de edad? claro Marlon de hecho el lugar es para menores de edad pero solo a los adultos se les vende alcohol claro que sí de hecho todas las consolas mira allá hay raza que que está jugando hay Street Fighter 2 hay de todo o sea está muy muy completo Sky Gamers pero bueno por lo pronto ah mira Pac-Man Pac-Man claro que está jugando claro Muy padre, está muy, muy divertido. Es el lugar, tienen que venir. Saludos a toda la gente que está conectada. Por lo pronto vamos a un comercial de mi compadre Julio César Luna Rodríguez de Tacos de Julio. Y ahorita regresamos para seguir comiendo aquí en Sky Gamers. Están los postres aquí de campeonato. Qué bueno que me traje tupperware. Ahorita regresamos. Esto es el comercial de Tacos de Julio. No le calmes, estamos transmitiendo en vivo desde Sky Gamers. Pues raza, precisamente los mejores tacos del mundo, sin duda, son los tacos de Julio. En el Centrito Valle, date la vuelta porque tienen una gran variedad de tacos y platillos para ti. Aparte, Jorge, ¿cómo estás? Mi Jorge es nuestro chef estrella. Jorge, que ya tienes papa al horno también. Papa asada también, tenemos papita asada. Y yo puedo escoger si le pongo trompo o le pongo... Trompo, bistec, carne asada, arrachera, que guste poner. Muy bien. Y ahorita, bueno, ¿qué vamos a preparar? ¿Qué me vas a hacer? Volcancitos, volcanes. ¿Cómo es el volcán? Platícame. Volcán es una tostadita de maíz. ¿Tostada de maíz con? Queso. Ajá. Ya le ponemos trompo o con la carne que guste. Ahorita le vamos a preparar con trompo, ¿verdad? Ok. Ya es a elegir, si lo quiere con trompo o con bistec, carne asada o lo que guste. Por lo pronto lo voy a preparar con trompo, ¿verdad? Ok. ¿Y lleva aguacate? Aguacate, claro. Aguacate. Ok. ¿Y estas papas que estás haciendo aquí con cebolla y chirito, torre? Son los complementos que lleva cada platillo. Sí. Muy bien. Aparte, también hay frijolitos charros, por si quieres. Un poco de charro. Sí. Y encima le ponen más queso. Más queso, sí. Bastante queso. Pues, súper volcán, compadre. Sí. Y la diferencia de la tortilla normal es que esta está un poco más tostada. Va tostadita la tortilla, sí. Excelente. Pues, tú también veras, Tacos de Julio. Y no se te olvide que tienen servicio de domicilio, tienen servicio de banquetes para 20 personas, 50, 60, hasta 200, sin problemas. Llámales 8338-6300, 8338-6300, para que pruebes los mejores tacos del mundo. Y, por supuesto, las delicias que tiene los tacos de julio para ti, que son, precisamente, las campechanas, la costra de queso, los volcanes. Y puedes pedir las papitas con más guarnición, o sea, o más papitas. Tiene mucho, mucho surtido para ti. Y vente a leer el menú de todo lo que te ofrece, precisamente, los tacos del julio. Tú también, visita Tacos de Julio en Houston, aquí en el Cendrito Valle, en Monterrey, Nuevo León, en la sucursal de Las Vegas, en la sucursal de Playa del Carmen. Y no se te olvide, que no comas ansias, come Tacos de Julio, mexicanos de verdad. Provecho. ¿Cuántos días de la mañana? A doce. Ah, a doce, a doce. Y, domingos, de una de la tarde a nueve de la noche, súper bien, horario familiar. Pueden venir niños a jugar, claro que pueden venir a jugar. Bien pendientes, porque en República Real van a ser torneos de FIFA. Y, este, si nos siguen invitando en Desvelados, aquí a Sky Gamers, haremos muchas cosas más para ustedes. Tendremos algunos torneitos. Y, bien pendientes, porque aquí abajo en el foro Didi se va a llevar a cabo el concurso de rock de Didi y Desvelados, para que estén bien pendientes. Hay lana por cada eliminatoria, pero es democrático. El grupo que gana es el que le aplauden más. Así de fácil. No les aplauden, no ganan. Como los hacíamos en el Bad Crew, y hay lana por eliminatoria y mucha lana en la gran final, para que estén bien pendientes. Pero, bueno, antes de despedir el programa, quiero agradecer a toda la gente que se conectó en serio. Silvia Ledesma, Teban Morales, un abrazote. Vivi Vega, un abrazote grande. Katia Rodríguez, Ácido Garay. Toda la gente que se conectó el día de hoy. Francisco Garza, muchas gracias a todos los que se conectaron. Te recuerdo nuevamente, Sky Gamers está en el segundo piso del pabellón M. Ven y conócelo, vale mucho la pena. Abren a la una de la tarde. Boneless, alitas, cubetas de cerveza. Tecate Indio 2X Lager, seis cervezas por 150 pesos. Los tacos gobernador, nachos, cortes, filetes, postres. Muchas cosas para ustedes. Nuevamente, muchas gracias a todos por haber visto su programa Desvelados. Siempre es de 10 a 11 los jueves. Les mando un abrazote y los esperamos aquí en Sky Gamers. Para cualquier cosa, dense la vuelta para acá. Y el lunes, este lunes en República Rayada, no se lo van a perder, va a estar muy bueno. Este lunes, aquí en Sky Gamers. Y el próximo jueves, Desvelados con Genitalica en el Nandas. Gracias. ¿El qué? Ah, no, gracias. ¿Lo usé en República Rayada? Les mando un abrazo. Gracias, buenas noches. Si no se duerman, sigan viendo. ¡Dios, Lago! Ánimo. ¡Dios, Lago! ¡Dios, Lago! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.